Hola, ¿Qué tal amigos y amigas? Feliz año nuevo antes que nada, espero que se la hayan pasado muy bien y que tengan un excelente dos mil diecinueve. No es casualidad que el EZLN en en pleno primero de enero donde ya están al margen y corriendo y funcionando los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador y podemos decir que el día primero de enero hoy ya es el primer día eh oficial del gobierno de México porque ya está funcionando o o inicia y funcionando ya el presupuesto del dos mil diecinueve entonces sale el EZLN a tratar de sabotear proyectos de Andrés Manuel López Obrador y no es casualidad que los panistas lo estén apoyando tampoco es casualidad que digan que Salinas de Gortari fue quien creó al EZLN como una cortina de humo para tratar de ocultar los desfalcos que él hizo durante su gobierno y la crisis que causó en México en mil novecientos noventa y cuatro. Esto es Quesadía de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Que viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Hola amigos y amigas de que sea de verdad y sean bienvenidos a un video más. Los invito a que se suscriban al canal activando la campanita que también comenten su punto de vista sumamente importante y darle like al video para por si les gusta esta información. Antes que nada espero que tengan un excelente inicio de año. Estamos iniciando el año con algo que para mí no es casualidad. No es casualidad que haya salido el subcomandante Moisés que ya se cambió el nombre. Ya no es el subcomandante Galeano ni tampoco subcomandante Marcos a decir que López Obrador es un mañoso que lo van a enfrentar a toda costa que no le interesa para nada el Tren Maya que no le interesan que es un mentiroso etcétera etcétera. Vamos a ver qué es lo que nos dice la nota y lo que nos dice y lo que dijo este señor que está pues haciendo un montón de cosas en Chiapas como por ejemplo dice que le ayuda a los chiapanecos a los indígenas pero en realidad no les está ayudando en nada. ¿Dónde estaba el subcomandante Galeano Marcos o lo como se llame? Ya no tiene identidad este señor. ¿Dónde estaba en los sexenios anteriores? Con Peña Nieto, con Calderón, con este Fox, donde se hicieron atrocidades horribles y este señor no salió a levantar la voz. ¿Dónde estaba este señor donde pisotearon los derechos indígenas en los sexenios de Peña Nieto? ¿Dónde estaba con los cuando desaparecieron los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa? No salió este señor a hablar para nada. Es claro que está siendo financiado por la derecha, por el PRI, por el PAN y por supuesto ahora que López Obrador ya le cortó, le cortó sus ingresos, ya no le van a estar dando dinero, seguramente salió alzar la voz. Como todos están ahorita enardecidos, como todos los corruptos están enardecidos con López Obrador. Eso es el punto de vista que yo tengo, es lo que yo estoy percibiendo con respecto a este tema. Ahora dice, dice la realidad, Chis, primero de enero, sin mencionarlo por su nombre, el ejército zapatista de liberación nacional dijo que no le crea al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien vamos a enfrentar y no permitir que pase por aquí su proyecto de destrucción, como lo es el Tren Maya. Dicen el caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, que se ubica la realidad, el subcomandante Moisés, ya se cambió el nombre, declaró ante miles de insurgentes que no le tienen miedo al presidente López Obrador más ahora que creó la Guardia Nacional, que solo es un cambio de nombre del ejército, pero son los mismos militares, dice este señor. El vocero del STLN sostuvo que los zapatistas vamos a defender lo que hemos construido y lo que hemos demostrado al pueblo de México y por eso no vamos a permitir que venga a destruirnos. Pero que ha hecho el subcomandante este Marcos Moisés, como se llame, por los chiapanecos, por los indígenas, siguen enmarginados, siguen en la pobreza, su producto interno bruto sigue decreciendo año con año. Él los tiene marginados, los tiene sometidos, esa es la realidad, los tiene embovecidos, atontados a los este chiapanecos, esa es la verdad. Dice, consideró que López Obrador es muy mañoso al hacer creer que está con el pueblo de México. No, no está con el pueblo de México López Obrador, no está con el pueblo de México, él no se la lleva visitando todas las entidades, no se la lleva con la gente, con los pueblos, los escucha, los ayuda, no es para nada, no ha implementado programas sociales para los adultos mayores. No, López Obrador está engañando a la gente, según el subcomandante Marcos. Ahí está, amigos, está la evidencia. López Obrador es querido por todo el pueblo de México, por lo menos por la mayoría, él viaja por todo México, él está implementando programas sociales, le va a dar trabajo a los jóvenes, le va a dar a pensión a los sueltos mayores, va a hacer que crezca la economía de México tiene sometido a Donald Trump, le dice que ni más ni menos que inviertan en el sureste del país y que inviertan en Centroamérica y Donald Trump, ¿qué hace? Pues se somete a López Obrador, le hace caso, nunca habíamos visto eso, ningún presidente de México le había dado la agenda a un presidente de Estados Unidos y eso le está beneficiando a Donald Trump, aunque no lo crean. También este, su comandante Marcos salió a decir que la ceremonia de toma de posesión del primero de diciembre, López Obrador simuló pedir permiso y agarró nuestros modos y nuestras costumbres para pedir permiso a la madre tierra, pero lo hace para destruir a los pueblos originarios. ¿Desde cuándo el subcomandante Galeano es el jefe de todos los indígenas? O sea, tenía que pedirle permiso al subcomandante Galeano o Marcos o como se llame López Obrador para hacer este ritual? No lo creo, ahí estaba, de hecho había varios indígenas que aprobaron esto, que dijeron, wow, hasta que un presidente nos toma en cuenta, es increíble, un presidente que está tomando en cuenta las costumbres indígenas y va y va a respetar nuestros, nuestras costumbres y nuestras tierras y nuestra cultura, esa es la realidad, pero eso no es todo porque su comandante Galeano salió a decir lo peor, el indígena Azesal recordó que desde hace cinco años el Zeta Elena advirtió que el pueblo vendría para el país una cosa peor, algo así como el colapso, hidra, monstruo y muro, pero no le creyeron y por eso ahora le están haciendo caso a aquel que su nombre no lo quiero decir, mejor le digo tramposo, mañoso, aquel que está en el poder, dijo, ¿no? O sea, le está diciendo todas las cosas a López Obrador, todas las denostaciones que pueda ser posible una ridiculez de este señor, y dice que los zapatistas aquí están y aquí seguirán, pero el mal gobierno solo se dedica a turistear, sin importarle la miseria, la desigualdad, la injusticia del pueblo, que va a seguir muriendo, según, según dice, ¿no? Qué lástima que le hagan caso al que está ahí engañando al pueblo de México, dice, y Moisés ha hecho mucho por el, o Galeano como se llama, otra vez lo vuelvo a decir, ha hecho mucho por el pueblo de México, claro que sí, ¿no? Una realidad es que López Obrador sí está llevando a México por el buen camino. Ahorita vamos a ver por qué y por qué los panistas se están oponiendo. STLN está en su derecho de protestar. López Obrador, gente pacifista, no se agarra con estos señores, un total líder de izquierda, López Obrador. Yo puse este tuit, ¿no? Que dice, todos saben que el STLN es un invento de Salinas, pura faramaya priista, qué casualidad que nunca alzó la voz con las atrocidades de los gobiernos anteriores y qué casualidad que su hermana, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, haya estado en varios cargos públicos priistas. Y esa es la realidad. Aquí está en Wikipedia, podemos ver su historial. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ¿no? Y vemos los cargos públicos que ha tenido aquí a la derecha. Dice, diputada al Congreso de la Unión Plurinominal del PRI, por supuesto, subsecretaria de población y migración y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, con el PRI, todo con el PRI, todos los cargos públicos, ¿no? Priista, cien por ciento, esta señora, que es hermana del subcomandante galeano, subcomandante Marcos. Ahora, con López Obrador, hemos tenido buenas cosas. Iniciamos el año muy bien. Baja el precio de la gasolina, el litro, a diecisiete punto sesenta y tres. ¿Dónde está el que no se preocupa por el pueblo de México? Aquí está, en el sexenio de López Obrador, estamos viendo, está bajando la gasolina, está en Chiapas, y esto lo reporta el mismo heraldo de Chiapas, ahí está. Ahí está la página arriba para los que no crean. Vamos a ver esto por acá. López Obrador, vamos a verlo, los panistas, ahora los panistas, ¿no? Apoyando a la ZLN. Xochitl Galvez, hace veinticinco años, el ZLN cimbró al país, al visibilizar las condiciones de marginación y discriminación de millones de sus hermanos indígenas, a pesar de algunos avances, el ya basta, lanzado desde el corazón de la selva chiapaneca, aún reclama respuestas. No es, no es casualidad que los panistas están apoyando a la ZLN. Esta cuenta, que es una cuenta financiada por la derecha, por los, por el PRIAN, es una cuenta medio falsa, pero famosa en Twitter, también apoyando a la ZLN, ¿no? Ahí diciendo, no, que el ZLN advierte que se opondrá al Tren Maya, la Guardia Nacional, la destrucción de la selva de la candona, ¿no? Otra cuenta financiada por el PRIAN, esta de Glodejo. Primero de enero del dos mil diecinueve amanecemos con la noticia de que el ZLN no apoya ni quiere el Tren Maya y se dejan muy en claro al presidente, sus planes no prosperan. ¿Qué cosas, no? Apoyando al ZLN, qué casualidad, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con López Obrador? El peso está fortalecido, no tiene nada que ver todo lo que dice el, el subcomandante, que es un hombre que está engañando al pueblo, ¿no? Está creciendo México, va a crecer México en el sexenio de López Obrador. El peso tiene un cierre de año de fotografía, dice. Amanecimos con el peso muy fuerte, de hecho está como de 19.65. Agarró fuerza el peso en este último mes de diciembre. Trump acepta apoyar plan migratorio de AMLO que incluye a Centroamérica. Trump sumiso ante López Obrador. Eso jamás lo habíamos visto con un presidente de Estados Unidos hacia un presidente de México, diciendo que le cae bien, diciendo que van a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Siempre habíamos visto un entreguismo. Ahora que estamos viendo un trabajo en conjunto, de colaboración. ¿Qué pasó después? Nestlé construyó la planta de 154 millones de dólares en Veracruz, la planta más grande del mundo de producción de café. Esto no le va a pagar a los productores de café para nada, ¿eh? Porque ellos no siembran, Nestlé no siembra. Nestlé no siembra, ellos compran café. Dice, es la primera gran inversión en el gobierno de López Obrador. ¿Dónde están los derechairos, los panistas, diciendo que López Obrador o Carlos Lórez de Mola, que López Obrador estaba espantando la inversión? ¿En dónde están? Les cayó la boca, o sea, no tienen, no tienen ya argumentos. Sale lo del EZLN y se cuelgan de ahí para tratar de tumbar a López Obrador, una total ridiculez. Andrés Manuel López Obrador declara frontera norte de México como la zona libre más grande del mundo. La zona libre más grande del mundo. Más de 3.000 kilómetros. Donde el ISR y el IVA, y el comercio, van a tener un gran crecimiento. ¿Qué ha hecho el subcomandante Marcos, o Galeano como se llame, con Chiapas? Pues nada, nada. ¿Qué está pasando? Chiapas está decreciendo en promedio del 1.1% en su producto interno. O sea, se está haciendo más pobre cada año. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Nada. Alzó la voz anteriormente. ¿Cuáles son las propuestas de crecimiento para que la gente salga a la marginación en Chiapas del subcomandante galeano? Ninguna, ninguna. Simplemente sale a ser revoltoso, a tratar de ser oposición, a tratar de generar violencia en la población. Eso es el subcomandante. Tenemos al sureste, miren, Oaxaca. Hay que checar, esto es muy importante. El sureste, Oaxaca, decreciendo 0.9. Quintana Roo, pues es una zona turística creciendo al 7.6% increíble, ¿no? Quintana Roo podría ser un país aparte de México. Este, el Chiapas, menos 1.1%, Tamaulipas, menos 0.8%, bueno, ahí es que hay mucha violencia. Tabasco, menos 6.3%, increíble, que está lleno de recursos. Tabasco está decreciendo. Campeche, menos 5.8%, increíble, también, abandonado esa zona del país. Y pues ya los demás están creciendo a muy poco o mucho. Como por ejemplo, Nuevo León al 1.4%, el Estado de México 2.9%, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos, amigos y amigas. Están tratando de tumbar a Andrés Manuel López Obrador a toda costa. Los panistas se cuelgan de esto, del EZ, del ELN, sobre todo Xochitl Galvez, como ya lo vimos. Una cosa increíble, pero ya les dije. Incluso López Obrador dice, sin gasolinazos habrá crecimiento económico. Y eso lo dice Andrés Manuel López Obrador en un video que lanzó el día 31 de diciembre. Es lo que tenemos, amigos y amigas. Espero que les haya gustado este video. Es más, miren, aquí está otro usuario, miren. Dice, por todos era bastante conocido el rumor de que el levantamiento en 1994 del EZLN fue un montaje planeado por Salinas. Tuvo que ganar un gobierno de izquierda 24 años después para que al fin se levantara el telón. O sea, tuvo que ganar López Obrador para que estuvieran jode, 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 jode los del EZLN y para que se esclarezca que ellos sí son financiados por el PRI. Por supuesto, son un invento de Salinas. Esa es la información, amigos y amigas. Espero que les haya gustado este video. Espero que también que tengan un excelente inicio de año, que tengan un excelente 2019, que todo lo que se estén proponiendo, pues se cumpla en este año y todas las promesas y todo lo que se esté proponiendo en el gobierno de López Obrador también se empiece a cumplir. Yo soy José Luis, reporteo para que se haya verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.